Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana con un minutito y ya estamos de regreso completamente en vivo en vida saludable y estamos con Alma Venosa, nutrióloga, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, buen día. Alma, bienvenida. Oye, ¿qué vamos a preparar? Porque se ve delicioso y además nutritivo. Claro, y muy acorde a la fecha, ¿no? 14 de febrero, pues es un postre, podemos llamarlo así, que vamos a preparar, se llama mock cake o pastel en una taza. En una taza. La ventaja de este es que es muy práctico porque en realidad usa pocos ingredientes, no dejamos de lado lo saludable, ¿no? Como bien mencionabas. Y bueno, se puede preparar ya sea a mano, en la tacita revolviendo todo, o puede ser en la licuadora. Entonces realmente nos lleva muy poquito tiempo hacer. Claro, a ver, comencemos. Ok. ¿Qué ingredientes estamos viendo aquí? Bueno, mira, vamos a necesitar lo que es un cuarto de taza de avena, vamos a necesitar también una pieza de huevo, va a ser medio plátano, va a ser media cucharadita de polvo para hornear que tenemos por acá, va a ser también dos cucharaditas de vainilla, pueden ser dos o tres, ahí depende qué tanto queramos que tenga el sabor. Y para agregar algo más dulcecito, pues pueden agregar dos sobrecitos o incluso tres, dependiendo también, de azúcar, o más bien, perdón, sustituto de azúcar. De sustituto de azúcar. Para que no aporte calorías. Claro. Perfecto. Oye, ¿es importante las cantidades? Sí, es importante porque, bueno, recordemos que todo esto sería para una porción, lo que se comía una persona. Una taza, por ejemplo. Una taza sería tal cual. Entonces, obviamente las cantidades nada más tenemos que multiplicarlas por el número de personas para las que pensemos servir. Claro. Oye, sí sería un buen regalo de 14 de febrero, ¿no? Es decir, mira, cómete algo rico y nutritivo. Yo te lo hice. Yo te lo hice. Te lo hice con todo mi amor o con toda mi amistad. Exacto. A ver, pues comencemos. Claro que sí. Entonces, hay dos formas de hacer, ya sea que deseemos usar la licuadora como tal para que nos quede a lo mejor la avena más finita, o puede ser directamente a la taza, mezclar todos los ingredientes. Entonces, ¿qué les parece si me ayudan con uno? ¿Cuál quieres? Perfecto. Puede ser así. Que el de hacer la taza, directo la taza, ¿no? El de la taza, perfecto. Entonces, bueno, vamos a mezclar todos los ingredientes directos. Va la avena a la tazita. Vamos a partir el plátano a la mitad. Solo necesitamos media pieza, recordemos. ¿Lo parto yo? Sí, por favor. ¿Lo pelo o lo parto directo? Lo podemos pelar y lo partimos yo, a la mitad. Exacto. Ahora, aquí podemos usar también la cocoa en polvo, sin azúcar, si queremos que sepa como a chocolatito, también la mezcla, o puede ser con plátano, o cualquier otra fruta que deseemos. En este caso, las fresas están como para usar de adorno. Sí, eso lo echábamos, ¿verdad? Sí, todo directo, todo directo. También la parte del huevo. Perfecto. Oye, las fresas también se ven súper rojas, ricas, frescas. Eso también es importante para que salga rico el panquecito. Claro, que la fruta esté fresca. A veces también les damos de consejo que usen frutas que estén maduras para que entonces no tengamos que añadir más dulzor. Y, ¿dónde crees que consiguieron las frutas? ¿Dónde crees que se consiguieron todos estos ínsumos que tenemos? Con nuestros patrocinadores, por supuesto, que... Claro. Oye, siempre nos atienden de una manera increíble y los podemos encontrar, ¿en dónde? En el Mercado Lomas de la Selva. Muchos lo conocen, Mercado Lomas de la Selva, pueden encontrar, pues es que ustedes están viendo la calidad de, por ejemplo, las fresas. Mira nada más, el plátano muy amarillito. Y, pues, bueno, ahí. Y también aprovechar el momento para mencionar que Milmax hace posible que nosotros tengamos estos utensilios aquí en esta cocina de vida saludable. Ahí está. Saludos a ellos y feliz día de 14 de febrero también para ellos que trabajan todos los días y siempre te atienden de una manera increíble. Y, bueno, aquí lo estamos preparando en una taza. En una taza, sí. Por eso les decía, es muy práctico. Realmente es hasta que alcancemos nada más la mezcla. No se ve muy bonita, ¿verdad? Pero ya cocida, ya. Ya cocida es otra cosa. Ya lo estás moviendo. De hecho, lo estás prácticamente moliendo con la cuchara. Con la cuchara, sí. Es muy fácil, la verdad. Solo es la licuadora para apoyarnos. Si no queremos que las hojuelas de avena queden completas, porque recuerden, la avena nos aporta fibra y es muy importante para mejorar la función intestinal, nos previene estreñimiento, nos da saciedad por más tiempo. Claro. Si la cosa se trata de bajar de peso, porque también tengo entendido que hay dietas para subir de peso. Claro, también dependen las necesidades de la persona. Claro. Aprovecha para darnos tus datos de contacto, por favor. Por supuesto. Puede ser que agenden cita al consultorio. El número es 246-3667. Puede ser, mandando un mensajito también a mi celular, 777-235-1631. Sí. Entonces, estamos ahí para servirle cualquier cosa. Están en la avenida Paseo del Conquistador, número 51-11. 51-C. Colonia San Cristóbal de Cuernavaca. Ahí aparecieron los datos. Que no se preocupen, todos estos datos están apareciendo en las redes sociales y, por supuesto, que en estos instantes estamos en vivo a través de Facebook. Y si no lo cachan, en el momento en el que nosotros estamos en vivo, pues bueno, despuesito en la tarde pueden revisar el perfil en Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión y ahí nos van a poder ver las veces que quieran. Las veces que quieran. Oye, Alma, ¿y aquí ya hicimos esta de plátano? ¿Este es de plátano o lo vamos a combinar con fresa? Le podemos poner, las fresas serían para adornar al final, si gustan. Ok, perfecto. Y ya le podemos poner a la siguiente mezcla lo que es la cocoa en polvo. Ok. Entonces, desde ahí nos vamos directo al microondas. Al microondas, lo vamos a colocar por dos minutos. Ok. Pueden chicarle también porque si en dos minutos luego no queda. Entonces le agregamos un poquito más de tiempo. Dos minutos lo vamos a dejar. Y mientras vamos a preparar, ¿te parece otra mezcla? Ajá, en licuadora, si gustan. Entonces ahí igual, si me ayudas, nada más hay que vaciar todos los ingredientes, tal cual. Avena. A ver, te lo paso, Silvina. Avena. Este también, el platanito, ¿verdad? Sí, también el platanito. Esta es otra opción en la licuadora. Ahí está. Que por supuesto, puede ser que la receta alternativa no lleve plátano, pero en este caso se complementa, ¿no? Exacto. Puede ser que nada más le pongamos la cocoa en polvo, sin azúcar de preferencia. Puede ser que cambiemos la fruta, les decía, si les gusta más la fresa, si les gustan los blueberries. Entonces podemos como cambiar ese ingrediente. Ahí está. Está potente la licuadora. Ahí está. ¿Sí queda? ¿Queda ahí? Vamos a agregar el huevo. Ah. Ahí está. Un huevo es un huevo por cada moque. Sí, por cada moque. Ok. ¿Qué aportación de calorías? O bueno, ahora sí que ustedes, los nutriólogos, tienen como la información más detallada, como más técnica respecto de las porciones. ¿Para qué nos sirve? ¿A qué hora podemos comer una de estas porciones? ¿Y cómo la podemos acompañar? Pues queda bastante bien como un snack, como un postre también puede ser, porque no es tan dulce. Puede ser incluso a lo mejor parte del desayuno, porque no, o una cena ligera. En realidad esto nos llegaría a aportar alrededor de entre 120, 150, ya dependiendo qué tantos ingredientes le lleguemos a añadir, pues hasta 200 calorías, ¿no? Pero bueno, les decía, todo como muy natural o tratando de que el sabor dulce sea a partir de las frutas, justamente. Claro, este programa que empezó, este proyecto que empezó el lunes, se estrenó este lunes 11, perdón. Hemos estado hablando con diversos nutriólogos y bueno, todos siempre tenemos esta duda de las cantidades, las porciones, cómo medimos, porque de repente nos dicen nutriólogos, pues échate dos tazas de espinaca o cuestiones de esas. Claro. Y bueno, uno en casa que no está acostumbrado, ya sería como cuestión de que cuando nos pongamos en contacto con ustedes, ya nos oriente, nos digan, más, consíguete tal, así, y cosas así, ¿no? Además, muchas veces creemos que necesitamos forzosamente como la taza medidora, las cucharitas, ¿no? Pero incluso con los utensilios en casa nos podemos como ayudar, por ejemplo, la cuchara, así está, ¿ya? ¿Lo podemos presumir? Claro que sí. A ver, ¿a qué cámara? Así queda la taza, lo pueden desmontar y poner ya sobre un plato y podemos ir decorando también con las fresas, les decía. Entonces, es tal cual como un panecito. Y huele muy rico, la verdad. Sí, sí, sí. A ver, ¿se vierte aquí? ¿Lo podemos echar? ¿Lo podemos voltear? Claro que sí. A ver. Nada más checamos que no se vea. Oye, se ve muy rico, ¿eh? La verdad, y es un buen regalo para estas fechas. Ay, qué rico. Ahí está. Y lo pueden, ¿puede ser una opción la fresa o...? Claro, para decorar sobre todo o para acompañarla. Oye, súper práctico, Gerard. O sea, ¿cuánto te tardas en hacerlo? Oye, ¿qué será? ¿Cuántos minutos en total? ¿Cuántos minutos en total? En lo que echas todos los ingredientes y los dos minutos que se cocina en el microondas. La idea es que se pongan creativos en casa, ¿verdad? No, no, no. Aquí que voy rápido, pues, no da para mucho, pero aquí está. A ver, ¿cuánto le faltan? 50 segundos para ver si nos da tiempo de verlo listo el otro. Sí, creo que sí nos da tiempo. Así es. Y, pues, ahí por lo menos vamos a tener dos, uno y uno. Uno y uno. Para compartir, ¿no? Sí. Entonces, aprovechando otra vez este tiempo que estamos esperando, repetir que Milmax, que está ubicado en avenida, esquina, avenida Morelos y Aragón y León, ahí pueden ustedes encontrar todos estos utensilios. Y sobre todo lo que estábamos platicando, es una forma o es un lugar más bien de donde pueden encontrar los utensilios que si ya se acercaron con el nutriólogo que les dicen tal cucharita de no sé qué cosa o la taza medidora o como también dicen, pues, ahí tienen un montón de alternativas de donde pueden echar, pues, recurso, pueden echar mano. Y sobre todo, pues, también el mercado, lo más de la selva, que, pues, pues, hace posible que tengamos estas fresas de esta calidad. La verdad es que están muy frescas. A ver, ya salió. Aquí está el segundo. Oye, me encantó esta opción de con chocolate. Sí, sí, sí. Además huele súper rico. Sí. La verdad es que sí, ¿eh? Como pastel de chocolate, ¿no? Entonces, igual la podemos dejar en la tacita tal cual o la podemos colocar aquí a un lado. Echarlo a un lado. Son los mug cakes novios. Ahí está. Oye, y está padre porque tanto los papás con sus hijos o en pareja pueden prepararlo y pueden ir platicando. Oye, pues, la avena, mira, te aporta fibra. Claro. Eso es lo padre. Sí, sí, sí. Y además, como bien decía, no es algo que podemos hacer en casa, nos evitamos tener que salir a comprar el pastel, ¿no? O si andamos deprisa, pues, algo hecho con mucho cariño para, no sé, nuestra pareja, nuestros amigos, los hijos. Incluso para una fiesta de entrada. Oye, las actividades que están tan de moda, todos los invitados de la fiesta vamos a preparar nuestro propio mug cake. Pues, Alma, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo. Excelentes opciones saludables. Y ya lo tienen ahí todos ustedes que estuvieron con nosotros en este bloque, ya tienen sus datos. Y si no, ya lo saben, a través del Facebook Live pueden recorrer el programa hasta que encuentren lo que les interese específicamente de cada programa. Vamos a un brevísimo corte. Vámonos a un corte. Regresamos. Relámpos a un corte.